Hola chicos, ¿qué tal? Vengo a hablaros de la semifinal de Secret Story que tuvimos ayer. Los concursantes se pensaban que era la final, pero no, todavía era la semifinal. Y para mí pasaron tres cosas muy importantes, tres cosas clave que tenemos que comentar. Empezamos por la primera, el tema de las esferas. Ayer se resolvía quién tenía esa esfera que estaba valorada en 50.000 euros y por lo tanto se llevaba un premio ya importante de 50.000 euros. Sí que es verdad que el tema de los secretos y las esferas en este reality ha quedado como muy en segundo y tercer plano, ha quedado como muy deshinchado. No sé si es que no ha dado juego, si es que ellos no se lo han tomado en serio y no han querido jugar, pero no hemos visto a concursantes intentando descubrir y demás. La verdad que ha quedado como muy deshinchado. A mí a veces me daba la sensación de que la organización tenía como que apretarles para que pican el pulsador y dijeran algún secreto, pero que lo hacían como sin ganas y sin interés. Cuando dices, hombre, hay 50.000 euros, poca broma. Realmente a mí me interesaría. Pero es verdad que ha quedado como muy deshinchado. Que ayer era interesante saber quién se quedaba los 50.000 euros, pero es verdad que durante el concurso ha quedado bastante plazo, la verdad. Entonces, ayer tenía esfera Adrián, tenía esfera Marta, bueno, bastantes esferas tenía Marta y bastantes esferas tenía Cora. A mí me hacía ilusión que se lo llevara Cora, porque como además os había explicado sus problemas económicos hacía relativamente poco, pues como que te empatizaba más como para que se nos quedara a ella. Pero ayer fueron descartando los números de las esferas y finalmente, quien se lleva los 50.000 euros es Marta. Que me alegra, porque mira, la chica es muy baja y todo lo que tú quieras. Ella se lleva los 50.000 euros. Y ayer se empezó a comentar si Marta no solo se llevaría la esfera de 50.000 euros, sino que también se llevaría el premio gordo, porque a lo mejor es ganadora de ambas cosas. Yo espero muy mucho que no. La verdad, no tengo nada en contra de Marta, pero espero muy mucho que no sea la ganadora. Me alegro mucho que se haya llevado los 50.000 euros, pero espero que no se lleve las dos cosas, que creo que tampoco ha hecho un concurso, ni mucho menos, para llevarse las dos cosas. Entonces, Marta es una de las posibilidades que puede ganar, porque ayer quedaban cuatro personajes, Adrián y Marta, la pareja, Rafa y Carlos. Y ayer, en la semifinal, ya expulsábamos a uno y se quedaba el podium de los tres. ¿Quién fue la cuarta persona? Carlos. A mí me supo muy mal, porque sí que es verdad que yo he criticado mucho, que ha pasado desapercibido en la mayor parte del concurso, pero creo que en esta recta final se había como juntado con Rafa, porque yo creo que lo ha visto como interesante, lo ha visto divertido, se ha separado un poco de la pareja. Y yo he visto a un Carlos, que también había visto al principio de la edición, que me gustó mucho y que me divertía, y creo que había hecho una recta final interesante y para mí se merecía más que, a lo mejor, Adrián estar en la final, 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 final. Pero no ha sido así, ha quedado cuarto en cuarta posición y entonces ahora sí que sí que tenemos la final entre Rafa, Adrián y Marta. Obviamente, antes de pasar a la tercera cosa que pasó, que también fue muy importante, yo vuelvo a recalcar que creo que el gran ganador de esta edición, con diferencia, debería ser Rafa. Creo que es el que más nos ha aportado, creo que ha sido el más valiente, el más diferente, y de verdad creo que se ha mojado muchísimo y creo que debería ser el ganador, porque creo que Adrián y Marta nos han dado contenidos, sobre todo en la recta final desde que han sido pareja, pero tampoco, la verdad, tampoco mucho y aparte, además, a mí, Adrián, en cuanto a pareja y en cuanto a concursante, me ha decepcionado y hay muchas cosas que no me han gustado, además. Así que, ya que solo tengo estos tres, para mí, obviamente, Rafa, el ganador, obviamente, y luego pondría Marta y en tercer puesto, pues en el más remedio, pondría Adrián. Pero ahora sí que sí que solo tenemos estas tres opciones, espero que la audiencia vote como yo espero, mucho, 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 porque yo creo que Rafa sería un grandísimo ganador. Y hablando de Rafa, ayer entraron en la casa también ex-concursantes para apoyarlos en la candidatura para ganar el concurso, pues para Carlos había entrado Brenda, para Adrián entraba Cora, para Marta Colchero y para Rafa, obviamente, entraba Carmen. Pues fue muy chulo ver ese reencuentro que yo creo que todos, todos, todos estábamos esperando. Muchísimos abrazos, mucho, mucho abrazo, mucha, mucha risa. Carmen también le había pedido perdón, diciendo que tampoco le había hecho fácil el concurso y demás, pero Rafa solo se descojonaba y, bueno, hacía de Rafa, que es como es él. Y sí, señores, sí, sí, sí. Tuvimos besos, no uno, ni dos, ni tres, tuvimos varios besos, se dieron bastantes besos. Yo creo que los dos, sin decirse nada, ya sabían todo lo que estaba pasando. Cuando Rafa nos ha dicho por activa y por pasiva estoy enamorado de Carmen, Carmen nos lo había dicho fuera, ellos no se lo habían dicho, pero yo creo que no hacía falta, creo que el hecho de haberse separado un tiempo les ha hecho, si tenían alguna duda, darse cuenta del qué. Y la verdad es que fue muy bonito el reencuentro, muy bonito los besos que vimos. Porque además, aparte de bonito, eran muy ellos, muy con esta cosa de, como, no sé, como divertida y con ironía y demás, pues los besos fueron igual. A mí me gustó mucho ver el reencuentro, creo que no nos podíamos ir, no podíamos dejar este reality sin que el público fuera consciente o que fuera partícipe de este reencuentro, porque se iban a reencontrar fuera, pero no nos lo íbamos a perder. Así que creo que ha estado muy bien la idea que ha tenido la realización de subir a ex concursantes en esta recta final. Y ahora sí, con besos de Carmen y Rafa y con todo, 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 y con Carlos fuera, con eso que me sabe mal, llegamos a la superfinal con estos tres concursantes, con la pareja y con Rafa. Espero mucho, 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 mucho que sea Rafa, creo que sería un grandísimo ganador, pero tendremos que esperar para saber si es así y como siempre, pase lo que pase y os lo contaré aquí, en Fórmula TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!